¿Qué tal gente de la nueva generación? Como siempre espero que estén muy muy bien. En esta ocasión les traigo un vídeo de verdad muy muy sencillo, pero créanme que no ha sido un solo cliente que al momento en el que yo empiezo a checar su carro y muevo el volante, se quedan con cara de Y muchos me han dicho, oye ¿cómo le moviste el volante? o ¿cómo lo hiciste? o no sabía que se podía hacer. Así es que por eso he decidido traer este vídeo tan sencillo. Vamos allá. Entonces lo que van a hacer es algo muy muy sencillo, no va a aplicar para todos, va a ir dependiendo del modelo que tengas pero créanme que la mayoría o la gran mayoría de los carros ya traen su volante de posiciones entonces lo que van a revisar es, va a estar su volante y en la parte de abajo debe de haber una palanca como esta varía mucho de su posición, puede ir en esta parte, puede ir en un lateral, puede ir del otro lado, en esta parte puede ir en esta parte e incluso hay algunas camionetas que traen una palanca como si fuera de, como si fuera la de las direccionales pero la traen la parte de abajo. No trae botón, no trae nada, simplemente es una varilla que se mueve hacia delante o algunas se mueven hacia atrás. Lo primero es ubicar la palanca y ya de ahí simplemente moverla, en este caso como pueden ver está aquí esta yo boto el segurito y mi volante lo puedo mover hacia arriba o hacia abajo eso sí, como les comento, ya va a ir dependiendo del modelo que tengan ustedes en qué posición va la palanca entonces como les comentaba, lo que van a hacer es bajar la palanquita y subir el volante a la posición que ustedes deseen. En el caso mío a mí me ayuda muchísimo esto porque en la mayoría de los carros yo no entro, estoy algo alto, entonces sí tengo que mover el volante casi casi hasta arriba, hasta el tope para que pueda alcanzar bien en mis manos, entonces para eso sirve básicamente, para que puedas ajustarte mejor depende de tu altura, qué posición quedes del vidrio, para que puedas mover tu volante y manejar bien entonces pues ahora sí que eso es todo, es un vídeo muy muy sencillo, espero haberlos ayudado ya saben como siempre cualquier duda o pregunta pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios y pues eso es todo, los esperamos en el próximo vídeo